Avanza rápido ese año, comenzamos un poco tarde porque arreglamos alguna cosa, algún convenio con la cooperativa, por eso el año pasado hicimos poco nomás, tres kilómetros, tenemos ahora hasta el momento 15, hasta 16 kilómetros, no estoy bien seguro, pero eso es lo que está terminado. En ese año lo que es el proyecto son 10 kilómetros, nuestro proyecto es cada año hacer en la ciudad 10 kilómetros, como comenzamos el primer año, ya al lado este, ya estamos por terminar todos los proyectos por ese año, entonces nos vamos a mudar al otro lado, continuar ahí, ahí tenemos alguna calle, lo que son doble avenida, la doble avenida nos cuesta más porque hay la municipalidad queda solo con un lado y el otro lado pagan los frentistas, los frentistas pagan un metro de largo de su lote, si tienen 50 metros, entonces 50 metros cuadrados ellos pagan y el resto se divide la cooperativa con la municipalidad. La municipalidad paga todos los esquineros, si hay esquineros, si hacemos los dos lados, el frentista paga un lado nomás, el otro lado ya paga la municipalidad, boca calles paga la municipalidad y como ya dijo, si hay doble avenida, un lado ahí la municipalidad busca la posibilidad para hacer, por eso nosotros adonde tenemos doble avenida se va más despacio, pero yo digo que el otro año ya vamos a terminar también todas las avenidas para aliviar para el futuro un poco, tenemos ahí este acá a mano Alconra, hasta Monte I, lo que estamos haciendo este y Betel, ahí también está el proyecto para las cunetas, las zanjas, cementar, el mismo proyecto, menos Sparfein, ahí los dos lados, terminamos, ahí un lado hace la gobernación con CUI, el otro lado hacemos con los rentistas, acá a mano Alconra y calle Betel, ahí hace la municipalidad con los roll de altillas, un lado y otro lado hacemos todos juntos y estamos a full en eso y yo digo que estamos haciendo el proyecto ahora para el próximo año para entrar en el presupuesto, otro diez kilómetros, así estamos trabajando a full para el presupuesto de la cooperativa y nosotros también para cumplir con los proyectos que prometimos a nuestros habitantes. Nosotros pensamos en cuatro o cinco años si el otro intendente sigue también con el mismo proyecto y eso que cumplimos es en cinco años toda la ciudad, desde este año que vamos a tener cada calle empedrado y asfalto porque el obra pública me prometió ahora por 30 mil millones poner asfalto encima a donde tenemos el empedrado ya un año porque ellos esperan un año como hacen también los otros municipios en oriental, todo el mundo dice es la mejor base y obra pública ahí tiene una resolución que ellos vienen después para asfaltar, hacer una capa asfáltica y estamos ahora a full en ese proyecto, los próximos meses van a venir ya va a comenzar la calle Fred Engen con el asfalto y también en varias otras partes. y